Muy buenas chicos, chicas, ¿cómo estáis? Aquí YoAnime. Empezamos, traemos una serie nueva al canal. Ahora hemos encontrado una parodia de un canal de YouTube que se llama Junike, que hace unas parodias de Dragon Ball en latino, que son brutales. Y como a nosotros nos gusta reír, ¿no? Nos encanta, la verdad, nos encanta. Chicos, 5.000 likes para seguir la serie. Eso es. Así que, dadle caña. Que os mole, chicos, porque queremos saber si os gusta para seguir subiendo o no. Así que, nuestra manera es que petéis el like. Además, nos ayuda un montón y no hay ningún problema en que le deis al like si os mole el contenido. Y no olvidéis seguirme en Instagram para estar al tanto de todo, que os lo dejaríamos por aquí abajo. Es importantísimo, que subimos todas las actualizaciones de todo lo que va a pasar y todo eso. Así que nada, chicos, vamos con el vídeo. ¡Vámonos! ¡Comenzamos! Yo gané hoy de casi 2. Vamos a ver. A ver, ¿qué tan resistente quedó? Ay, mira, sí, bien resistente. Corresó tantos capítulos rellenos en hacerlo. ¿De qué madres crees que esté hecho esto? ¿Qué pedo? Bueno, utilice el material más duro de todo el universo. Ya sé, ya sé, ya sé. El culo de mi abuela. El corazón de mi ex. Ay, no, tontitos. Utilizamos el teléfono del universo 7. No sé de qué va a tener derecho, pero es muy, muy resistente. Ay, no saben los usos que pueden darle modo vibrador. El modo vibrador. Más duro que el corazón de mi ex. Chico, ya sabéis, el canal de YouNike es la descripción, ¿ok? Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta. Sí. Mira qué guapo, tío. Vámonos, tío. Hola, ¿qué pasa, putito? A ver, ¿se puede saber qué chorizos haces tú aquí o qué? Estaba aburrido viendo novelas de Goku. Me invito a un torneo. ¿A poco no soy muy listo? ¿En mi calle? ¿No se te ocurre que esa persona que invitaste, que por cierto, mató a tu padre y a mi padre, y aniquiló a todas las razas a Yelín? Además de reiterar las veces venir a la tierra solamente para matarnos. Él podría, no lo sé, traicionarnos. No, no va a traicionarnos. Es verdad. ¿Cómo estás tan seguro de eso? Oye, Frisier, ¿vas a traicionarnos? No se preocupe, señor Vegeta. Yo soy con usted. Creo que Frisier se trae algo grande y gordo entre manos. Tú solo le andas albureando el paquetoto que se trae el Frisier, ¿no? No te equivoques, cabrón. Tú eres solo mi perro. Bueno, bueno, basta de chorradas. Como todos saben, soy un hombre de fe. Así que vamos a hacer una cadenita de oración para pedirle a la señora. Una cadenita de oraciones. Para que nos vaya bien esto, ¿no? Tú no se te jugueté conmigo y no me lavé las manos. Porque en serio, oremos esa mamada. Y le toca a Vegeta. En templos sagrados, santificados de tu verde nombre. Bueno, tú sabes que no soy un hombre de muchas plegarias. Ay, hombre. Ay, bueno, es que he cometido muchos pecados. Ay, como la vez que Bill, si ya nos pusimos bien pedos y comenzó a tocarme todo. Bueno, bueno, yo sé que se trae los ojos de la verdura, así que nos vamos ya. Ay, cuídate mucho, Vergueta. Entonces, dices que tu esposo se fue y nos quedaremos tú y yo solitos así un tiempito. Ay, güey, güey. ¡Dios mío! ¿Estás escuchando a Yancha? Ay, están malvido decirles que si pierden el universo será destruido. Hola, Goku. Hola, Vegeta. ¿Cómo están? Oye, ¿y tú quién eres o qué? Oye, Saiyajin, ¿cómo ustedes? ¿Alguien puede entrenarme? Oye, flaquito, raro y raquítico, dime, ¿eh? ¿Quiénes son esos mamacitos que te traes ahí? Oh, mirad con esas dos. De verdad, no como los que tengo en casa. Oye, como te llamas tú siempre. Estás revelando mi derecho como mujer, mi espacio personal y todo lo que tiene que ver con mi... ¡Espacio personal! Loquitas y especiales, ¿cómo me las receta el lector? Hola, hola. Pocho, 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 pocho. Ahí está, ahí está. Más saco. Ay, ¿y tú quién eres? Un hombre muy malo. Ay, yo también. Hoy seamos amigues y hagamos cosas malas. ¿Y yo te voy a tener temazo? No, 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 no. No puede ser. Estoy llorando, tío. Dios mío, me arrancó la garganta. Vamos a ver la segunda parte, chicos, porque son dos partes. Vamos ahí. Vamos con la segunda parte, chicos. Mis queridos amores, ¿cómo ven los Rion aquí? Porque, bueno, pues la serie no está teniendo el éxito que digamos, así que hay que hacer algo. Y si entrenamos más, ¿alguien me recuerda por qué está este pendejo aquí? Bueno, como sea, el punto es que necesitamos más acción. Oye, no, ni todo, pero sí vamos a entrenar, ¿o qué pedo? ¿Qué más dos pendejos? Ya vas a ver lo que te va a pasar. Bueno, la cosa es que los dos... Ay, qué rico. Van a armarse... La boca de Rion aquí. Oye, ¿me puedes entrenar? El Universo 7 será destruido. ¿Qué? Vale, vale. O sea que ahora estamos aquí con Danshinkan, ¿no? Que le está dando... Le está dando el aviso de que el Universo 7 se va a ir a lo que viene siendo a tomar por el objeto. Y yo, me está encantando, la verdad. A mí me está flipando, ¿eh? Está muy chulo, tío. Digo, me está flipando, ya sabéis. Dale mucho caño. Me le cuelé a la Málaga, a la Alekshok. A Alekshok. No sé quién es. Sí, el que dobla chingo y todo eso. Ah, venga, sé quién es. Bueno, no quiero que me digan racista de retrasados. El punto es que haremos un torneo universal. Racista de retrasado. Ah, sí, ¿por qué te cagaste los pantalones? Suadito, bueno, dentro de 48 horas comienza lo que sería el torneo. Y una de las reglas para entrar es darse una ducha caliente conmigo, el de Shinkan. Que conste que las reglas las puso se nos ama. Qué vicioso. Oye, tú, qué pedoqui. Me tiro un pedo, güey. ¿A poco? Simón, yo también. Bueno, este nos ama también dijo que después de la ducha debían complacer todo lo que yo, o sea, el de Shinkan pida. No se preocupe, Shinkan, Goku se encargará. Oye, ¿eso de la ducha caliente es como entrenar o qué pesa? Sí, se podría decir que sí. Ay, entonces, Billy, si yo nos las pasamos entrenando. Ah, pues entonces yo lo hago. Quiero entrenar mucho. Está como siempre, Kakaroto. Quiero no tanto como tu esposa. Son mis amados que se dio mucha lengua y poca acción. Uh-huh. Mira lo que guapo, tío. Un momento. ¿Usted no quiere entrenarme? ¿Quiere hacer cosas cochinas del diablo, o no? Ay, niño, no te preocupes. Te aseguro de que van a haber golpes. Van a haber golpes. Oiga, señor, yo solo quiero entrenar. Yo no soy ningún puñal. ¿Y quién compra a Feran Racing Cup? Por eso te digo que es como entrenar, pero a la vez no. Bueno, si eres al baño caliente con el enano, man. Y el ojo me encanta. También te advierto que puede que haya golpes. ¿Qué dice esto? ¿Solo un ratito nomás? Oye, papá, yo no soy ningún pendejo, que es el 70% de los niños violados suelen ser putos de grandes. Y tú no verás que solamente estuviste un mes a solas con Picoro haciendo nada más que entrenamientos. Así que no te vengas con pendejadas. Además, yo no puedo. Tengo la regla. ¿Qué, Picoro? No, 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 no. ¿Cuál regla? ¿Eres hombre? La regla de no ser un puto. Cuatro ojos que le gusta el popote como a ti. Se lo agarré. ¿Qué tan fuerte pega el Daishinkan? Bueno, ¿dónde está la persona a la que yo se preocupe, señor? Él es, él es el que, el, el que va, él es bien putito. Ah, sí sabes que puedo irte, ¿no, papá? Yo que tú me preparara, muchacho. El sacerdote tiene gustos muy decuñales. ¡Dios mío! Ay, estoy donde está. ¡Eso es muy malo! Necesito que me castiguen y me retreguen. Vuela, pega y esquiva. Hay que entrenar algo, comellano. No va a pintar lo mismo. No va a pintar el puto para jugar este juego que tanto te gusta jugar, no haces malo. Con que sacándole las molas al dragón, ey, yo que te he criado, putito. Bueno, chicos, chicas, ¿qué ha parecido esta pedazo de reacción a esta parodia? Impresionante. Yo me he hinchado de rey. Chicos, ya habéis podido ver que es que yo, creírmelo lo siguiente, el humor este me encanta, es que a mí me flipa, y más cuando es anime y el Goku. Ya ves. Me ha flipado. Es que, tío, no sé, velos así, súper graciosos, tío. El Gohan que le gusta que le ven por detrás, es así. Buenísimo el turno. Y el Goku, tío, Goku. Goku retrasado, tío. Chicos, ya sabéis, importantísimo, si queréis el siguiente capítulo, dejadnos los likes, 5.000 likes en la meta. Lo hacemos simplemente para saber si os mola o no, para seguir subiéndolo, y a mí me ha encantado. Ya sabéis, chicos, si os mola darle al like, suscribiros, la campanita, y nos vemos en un próximo anime. Adiós. Adiós. Adiós.